La Universidad Autónoma de Sinaloa, en la región sur, realizó reuniones académicas con docentes de cada una de las asignaturas que se imparten en el nivel preparatoria. En las reuniones de academias, los maestros tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias encaminadas a fortalecer el ejercicio docente al interior de las aulas. En esas academias se analizaron los programas de estudio a desarrollar en el segundo semestre de este ciclo escolar. Ahí se detallaron elementos y contenidos que vienen a fortalecer la calidad educativa basada en competencias de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato. Los maestros, a través de dinámicas y exposiciones, pudieron reforzar y fortalecer sus conocimientos para el desarrollo de planeaciones encaminadas a mejorar la calidad educativa.